...para hablar con Santi Rodríguez. Ahora sí, terminó el partido. Empate 0 a 0 entre Progreso y Montevideo City Torque. Y ya le agradecemos a Santiago Rodríguez. Les damos las muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos acá en el Polideportivo. Bueno, ¿cómo viste el partido? Bueno, la verdad que fue un partido duro, trabado. Bueno, algo que quizá no estamos acostumbrados. Pero, bueno, en la semana se planeó de otra manera. Pero, bueno, hay que jugar a lo que manda el partido. Y, bueno, fue un poco complicado. Pero la entrega del equipo se vio muy bien. La verdad, sin cassette. ¿Merecieron más que un empate? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, el penal fallado. Después, en lo último ahí, creo que fueron dos que pararon en el palo. Bueno, me pareció que merecimos un poco más. Pero, bueno, terminó 0 a 0. ¿Cómo estás viviendo este presente? ¿Tu salida de Nacional? ¿Cómo la procesaste? Y, bueno, ahora ya pensando en lo que se viene a futuro. Para cuando puedas estar ya habilitado para jugar con Torque. Bueno, bien. La verdad que muy bien. Bueno, obviamente que espero que pase rápido el tiempo. Para poder, bueno, jugar, entrenar y todo. Y, bueno, obviamente con muchas ganas. Y la salida de Nacional fue algo que quizá no me lo esperaba yo. Bueno, nadie de mi entorno, digamos. Y, bueno, pero así se dio. Y, bueno, hay que preparar ahora para jugar con Torque. Y, bueno, seguir adelante. Te tocó salir de Nacional en una situación bastante complicada. Donde se viene hablando mucho de todo lo que sucedió. ¿Qué te generó a vos, como futbolista de Nacional, la salida, por ejemplo, de grandes referentes como Gonzalo Castro, como Sebastián Fernández? Bueno, a mí me molestó un poco porque, bueno, los tuve como compañeros. Sé lo que son como personas. Bueno, como profesionales ni que hablar. Pero me quedo con ellos como persona, más que nada, porque lo más importante, encontrar buenas personas en el fútbol es a veces difícil. Y, bueno, ellos siempre se preocupaban por nosotros, porque tengamos todo, estar en los detalles, que es lo que más necesitamos. Y, bueno, eso hace bien al juvenil y ellos lo hacían de la mejor manera y con buenas intenciones siempre. ¿Qué te dejaron justamente eso? ¿Qué importancia tenían ellos? Te pregunto sobre todo por Gonzalo Castro, que creo que fue la salida que más impactó. ¿Qué te generaba, Gonzalo, a vos como jugador joven? Bueno, para mí era de los jugadores más importantes y creo que el más importante del equipo. Bueno, ya con su trayectoria, su carrera, digamos, hecha, rendía muy bien en todos los partidos. Era el que más demostraba, quizás. Y, bueno, Papelito, yo qué sé, lo quiere todo el mundo, Papelito. Creo que no hay nadie en este país que no lo quiera. Siempre, aunque no jugara, él estaba con una sonrisa, alentando, dando para adelante. Y, bueno, es lo que son, lo que muestran ellos para afuera es lo que son verdaderamente. Fede, Rodri, ya los escucha Santiago. Santiago, un abrazo grande. Recién estabas hablando sobre la salida de Nacional, le dijiste, no me la esperaba. Pero acá hubo una transferencia al Grupo City, o sea, desde el punto de vista de la salida, es por una operación. Vos lo que decís, o lo que querés marcar, es que de repente podías haber renovado para jugar el clausura en Nacional. O sea, podías haberte quedado estos dos meses para seguir en competencia. Bueno, sí, eso era una de las posibilidades, pero, bueno, en Nacional estaba teniendo muchos minutos y, bueno, la gente del grupo se contactó con Nacional para que, bueno, pudiera, bueno, salir del préstamo, digamos, como quien dice. Y, bueno, me parece que para mí fue lo mejor, porque si no iban a tener minutos, bueno, quizás me quedo todos meses parado, pero voy a estar entrenando ya con los que, con el equipo que voy a jugar, la apertura que viene. Santiago, en ese sentido, dos meses para un jugador joven como vos, no parece mucho, no te preocupa en ese sentido el hecho de no poder competir, no poder tener competencia hasta que arranque el torneo de apertura? Bueno, sí, esa situación es la que más me preocupó en todo momento. Fue algo que, bueno, salió, que si bien podría, ya lo sabíamos que podía ser así, me preocupaba a mí y a mi familia. Y, bueno, tal, pero a veces de eso malo, bueno, le saco lo bueno también y es el estar con los compañeros cuando comienzo a entrenar, el día a día, bueno, y conocerlos a todos. Eso va a ser muy importante también. Santi, ¿cómo andamos, loco? Te saluda. ¿Todo bien, loco? Todo bien, felicitaciones por el título, porque sos parte del plantel también, así que, bueno, agradecerte por un nuevo título más, que sumás a tu corta, pero ya con algunos títulos en las espaldas, que siempre es bueno cuando se vea el currículo que sos ganador, siempre suma. Y preguntarte en esta nueva etapa, en esta nueva fase, ya obviamente con este recorrido que tenés, si tenés la intención de, en base a la experiencia que vas acumulando, de poder entablar un diálogo previo con el entrenador para hacerle saber en dónde es tu posición ideal o dónde crees que puede ser más efectivo para el funcionamiento del equipo. Bueno, sí, en algún momento, obviamente, seguramente charlaremos sobre eso, bueno, él supongo yo que ya me habrá visto, y bueno, sé qué información tiene sobre mí. Y, bueno, obviamente me gustaría, sí, poder charlar, comentarle, bueno, dónde me siento más cómodo, si me da la oportunidad de decírselo. Y, bueno, después, sí, bueno, se cumple el pedido de donde yo me sienta más cómodo, donde le pida, perfecto. Y, si no, bueno, sumar de dónde toque, de la posición que me va a hacer mejor. Y, bueno, siempre en favor del equipo. Santiago, considero que sos uno de los muy buenos jugadores aparecidos de las divisiones menores de Nacional en los últimos tiempos. Quizás no capitalizando todas las posibilidades futbolísticas que tenés, que tenés muchas. Ahora, te vas en un momento en donde Nacional tiene prácticamente un episodio que le llamó la atención a todos con reacción de la propia masa de aficionados tricolores. ¿Vos te sentís culpable? ¿Qué le dirías al hincha de Nacional en estos momentos respecto a tu salida de Nacional? Bueno, no, culpable no. Fue un hecho que, bueno, quizás no correspondía. Así como creo que tampoco corresponde hablar ahora porque, bueno, ya pasó, fue algo del pasado. Y, bueno, me parece que no hay mucho para hablar. Obviamente que el hincha se va a enojar porque hay que respetar al club, a ellos mismos. Y, bueno, pero me parece que no hay mucho más para declarar. Santiago, desde tu lectura personal, ¿qué te faltó el año pasado para tener más continuidad, más regularidad? Por ahí en algún momento del año también hablamos del puesto donde se te utilizaba. ¿Eso te jugó una mala pasada o creés también que desde tu punto de vista individual, desde tu rendimiento, quedaste en falta? No, no, la verdad que en ningún momento creo que quedé en falta con mi rendimiento. Podría tener quizás algún partido bueno, otro malo, pero en falta nunca estuve. Yo creo que di todo por nacional, que hice las cosas bien. Y, bueno, quizás a veces hay otros compañeros que están en buen momento también. El entrenador prefiere elegir a ese compañero, digamos. Y, bueno, son decisiones. A veces eso es algo que uno no puede hacer nada y, bueno, también se respeta, obviamente. Para tu juego, ¿con quién te sentiste más cómodo? ¿Con Munúa o con Giordano? No, con Gustavo jugábamos más al estilo que más acostumbro a jugar yo. O sea, que para lo que era tu fútbol y lo que vos sentías, mejor el momento que tuviste con Gustavo Munúa nacional. Sí, sí. Bien. ¿Vos hablás de propuesta de juego, de dónde te ubicabas o de la confianza que él te tenía? No, no, del estilo de juego que tenía el equipo. Te hablaba mucho, además, Gustavo, ¿no? A vos. Sí, sí, Gustavo hablaba mucho así también. Bueno, sí, siempre se me acercaba y, bueno, me decía... ¿Vimos durante los partidos o cuando salías también? Sí, bueno, ahí también. Y, bueno, es bueno también que el entrenador te hable y, bueno, te respalde. Muy bien, Santiago, te mandamos un abrazo desde acá. Cerrá la voz tranquila, Nadia. Lo liberamos a Santiago porque está lloviendo ahora en el Paladino. Sí que le damos las muy buenas tardes y le agradecemos por estos minutos. Sí, llueve con viento, Romano. Está feo, está bastante complicado. Está feo, sí. Un abrazo de la cancha, ¿viste? Pac, pac, rápida. Un avión la cancha ahí. Un abrazo, Nadia. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba Santiago Rodríguez. Muy buenas condiciones.